Y la Iglesia Católica anuncia horarios para la misa de Año Nuevo y hace llamado a vacunación si quieren cortejos procesionales para Semana Santa 2020, así lo dicen los representantes de la Iglesia Católica. Me encuentro en las instalaciones de la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios Templo del Calvario, ubicado en la 18 calle del Centro Histórico. Esto para conocer sobre los horarios de las misas que se llevarán a cabo con motivo de la conmemoración del Año Viejo y también dándole la bienvenida al Año Nuevo 2022. Para conocer los horarios me encuentro con el Padre y Rector de la Iglesia, Padre Manuel Chilín. Bienvenido. Gracias, muy amable. El día 31 la misa de Acción de Gracias por el año que termina será a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche, mientras que a las 6 de la tarde tendremos una hora santa, el 1 de diciembre Santa María Madre de Dios. La misa solemne será a las 10 de la mañana, 12 del mediodía y 5 de la tarde y durante todo el día estará expuesto el Santísimo para que puedan visitar a Jesús sacramentado el primer día del año. Bien, es que también es importante manifestar que tenemos contempladas las actividades de cuaresma y Semana Santa que en determinado momento la liturgia los tiene que adoptar, pero la pandemia es un tema muy difícil y estamos hablando de la procesión más grande del mundo, como ha sido conocida el cortejo de pues el Cristo yacente de aquí, el Cristo de los pobres. Si usted nos fuera a comentar, ¿qué se tiene pensado ya hasta este momento y cuál es el llamado que se le hace a la población guatemalteca en estas fiestas de fin de año? El llamado que hacemos como Iglesia Católica es a que todos nos cuidemos, acudamos responsablemente utilizando el uso de la mascarilla, el gel, la vacunación completa, esto es necesario. Si nosotros queremos que hayan procesiones el año entrante, tenemos que actuar con prudencia y con responsabilidad ahorita en estas fiestas, cuidándonos mutuamente y solamente así será posible poder volver a ver en las calles al Cristo yacente del Calvario. Bien, estas son algunas de las palabras, entonces escuchaba, desde ya la Iglesia Católica hace el llamado a que los guatemaltecos se cuiden, completen su esquema de vacunación o se apliquen la dosis de refuerzo para una eventual procesión en Semana Santa 2022.